El Cuerpo Online Las fotografías están a cargo de Point Dexter Yo voy a hacer la parte final de estas fotografías también Nos inspiramos en la parte selvática por cuestiones del aspecto del traje de baño Creo que es interesante, incluso estoy viendo la mirada que tiene que ser bastante profunda Y eso nos da un efecto bastante interesante en lo que queremos lograr con esta imagen fotográfica Espero que les guste, soy Adolfo Herma por aquí, por Cuerpo Online Gracias por ver el video 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 ¿Cómo te sentiste con Point? ¿Qué te parece Point como fotógrafa? Super genial, claro, son fuertes aquí porque tengo que hacer fuerza y aparte tengo tacón Entonces no es un poco fácil Point siempre saca el piso para hacer fotos un poquito diferentes Y difíciles para modelos siempre, pero el resultado es muy bueno Acabo de ver ahora hace un momento las fotos y me parecen encantadoras Tengo que verlas yo Tengo que verlas yo Y Point, ¿qué tal las chicas de Tachi? No, chévere, chévere, desde peregonero hasta rubio Desde la grita hasta donde no sé Oye, el tipo que nos salió, nos tiene una copla aquí ¡No, chévere, chévere, chévere! ¡No, chévere, chévere! Sonis240 a favor, chévere, chévere y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.